El viernes empezó, en horas de la noche, siendo las 9 de la noche, nos comisionan a una calle acá en el barrio El Gaucho, que sería calle Gaucho y Costanera, donde abrió una camioneta en un actitud sospechosa. Arribamos al lugar con personal policial y al observar la camioneta, bueno, esta camioneta estaba sindicada en un hecho anterior, en el mismo domicilio, por privación ilegal de libertad y robo. Bueno, al ver la camioneta, observamos dos masculinos cargando cosas en la parte trasera de la misma. Procedimos a la detención de estos masculinos, a tomar la declaración a la víctima y a hacer la consulta con el doctor Lucente, que es el que estaba a cargo en ese momento. Bueno, el doctor Lucente ordenó la detención. Estos masculinos están detenidos en Alcaidía de San Lorenzo. En este momento, se les está por empezar a hacer la audiencia imputativa por estos hechos, y se los pudo vincular con un hecho del 24 de noviembre del año pasado, que reciente comenté, por robo calificado y privación de la libertad. Estos masculinos son oriundos de Rosario. El conductor de la camioneta es un facultativo, con alto poder adquisitivo, lo que hace que el hecho sea bastante especial. Lo que habían sustraído son elementos de poco valor. Te puedo decir una caña de pesca, una moladora rota, una lata de pintura, dos sillones de reposeras, algo que nos llamó poderosamente la atención, por eso trabajamos en conjunto con personal de PDI de San Lorenzo, quienes llegaron el sábado de la mañana. Se procedió igualmente al secuestro del interior de la camioneta de casi 70.000 pesos, donde el fiscal ordenó el secuestro de los mismos y puesto a discusión de la causa, hasta que se pueda comprobar cuál es el destino de esa plata o de dónde proviene ese dinero. También se secuestraron celulares, tablets, celulares costosos, un iPhone, una tablet iPad, de gran dimensión. Así que lo que nos hace sospechar que el hecho tiene algunas particulares especiales, por lo que el fiscal ordenó la intervención inmediata de PDI. El vehículo secuestrado es una Ford Ranger de alta gama, te diría que modelo 2017-2018, de las más caras, con tres tubos de gas, la cual se remitió al depósito judicial de Cañada de Bombe. Bueno, esto es más o menos lo que pasó. Además, se trabajó en conjunto con el jefe de la Comisaría de Totoras, donde también la tenía sindicada al mismo vehículo, con fotos y todo, en un hecho de hurto calificado de bicicleta. Es raro el accionar del vehículo, siendo que son hechos menores, salvo el del 24 de noviembre, donde, bueno, estuvieron cautivos a una persona, durante la madrugada, la ataron, la maniataron, y buscaban en ese mismo domicilio algo. En ese momento se llevaron una heladera, un termotanque a gas, por eso el hecho es especial y lo está trabajando PDI en conjunto con nosotros. Como siempre, digo, a partir de lo que la gente encuentra, me refiero a la persona o un vehículo que esté circulando y que no esté común, que avise, por supuesto, porque a partir de eso ustedes pueden accionar como este caso, ¿verdad? Es fundamental, es fundamental la cooperación de la gente. ¿Por qué? Te explico. Porque nosotros en ese momento estábamos cerca del lugar, en una alarma, y bueno, un vecino alertó de la camioneta esta, pudimos llegar rápidamente al lugar, pudimos lograr la detención, de este masculino, de estos dos masculinos mayores de edad, y bueno, tenemos ahora, hoy la evidencia imputativa, esperemos ver qué se resuelve, estamos también al aguardo de otras tareas investigativas que está realizando PDI, para ver llegar al fondo de esta situación. El día martes tuvimos un hecho acá de hurto calificado de bicicleta, dos menores de edad venían circulando con una bicicleta al costado, venían caminando, dos NN hasta ese momento pasaron en un motociclo XR de color blanco, dieron la vuelta, les sustrajeron la bicicleta y se dieron a la fuga, por abrigaciones que se hicieron acá en la edad seccional, donde también con la participación de las cámaras de la comuna, pudimos dar con la filmación, y con el titular, con el conductor de la moto, con datos aportados por vecinos, se pudo también, vuelvo a reiterar la colaboración de vecinos, se pudo aportar los datos del conductor del motociclo y del autor del hecho, donde en horas de la mañana, también el mismo sábado, se procedió a la detención del mismo, haciendo un allanamiento, donde lamentablemente no pudimos lograr el recupero del biciclo, pero bueno, también esa moto estaba sindicada en otros hechos, en el barrio Santa Rosa, donde también PDI está investigando el hecho y está llevando adelante los allanamientos. Digo por qué PDI, porque ellos tienen los medios, tienen la gente, las tareas investigativas las realizan ellas, pero la mayor parte de la investigación y la vinculación del hecho se dio por personal de acá, de la comisaría.